Remedios caseros para la neumonía y pulmonía La neumonía, también conocida como pulmonía, es una infección de los pulmones. Como consecuencia de la enfermedad, se produce congestión con líquidos y células inflamatorias de los tejidos bañados en respuesta a una agresión, provocando en ocasiones dificultad para respirar o a veces, también dolor. Puede ser causada por distintos gérmenes, como bacterias, virus y hongos. Los síntomas más comunes de neumonía son La tos, con algunas neumonías, usted puede expectorar una mucosidad amarillenta, o verdosa, o incluso, moco con sangre. Fiebre, que puede ser leve, o alta. Escalofríos con temblores. Dificultad para respirar, puede únicamente ocurrir, cuando sube escaleras. Otros síntomas abarcan, confusión, especialmente en las personas de mayor edad. Sudoración excesiva y piel pegajosa. Dolor de cabeza. Inapetencia, baja energía y fatiga. Dolor torácico agudo o punzante, que empeora, cuando usted respira profundamente o tose. ¿Cuáles son las causas, de sufrir una neumonía? Las formas en que se puede contraer esta enfermedad, abarcan. Las bacterias, y virus que viven en la nariz. Los senos paranasales o la boca, pueden propagarse a los pulmones. Usted, puede inhalar, algunos de estos microbios directamente hacia los pulmones. Usted inhala alimento, líquidos, vómitos, o secreciones desde la boca, hacia los pulmones. Se denomina, neumonía por aspiración. La neumonía causada por bacterias, tiende a ser la más grave. En adultos, las bacterias, son la causa más común de neumonía. El microbio causante, de neumonía más común en adultos es, el Stryptococcus pneumoniae, denominado, neumococo. La neumonía atípica, con frecuencia llamada errante, es causada por otras bacterias. La neumonía por Pneumokistis girobesi, algunas veces se ve en personas, cuyo sistema inmunitario no está funcionando bien. Si un simple resfriado no se cura a tiempo, puede desembocar en una neumonía mucho más difícil de atajar. Frente al dolor en el pecho y fiebre alta persistente, siempre hay que buscar el consejo del médico y seguir su tratamiento. No olvidar, que la neumonía, es una enfermedad realmente grave. Veamos a continuación, unos consejos, recomendaciones, y como no, unos remedios caseros populares y naturales, para aliviar los primeros síntomas de la neumonía, pulmonía. Y de los resfriados mal curados. Semillas de alolva Durante la primera etapa aguda de la neumonía, un té, hecho de semillas de eslolva, ayudará al cuerpo a producir la transpiración, disipar toxicidad, y acortar el periodo de fiebre. Hasta cuatro tazas del té, puede tomarse a diario. La cantidad se puede reducir, como la condición mejora. Para mejorar el sabor del té, podemos añadir, unas gotas de jugo de limón. El ajo El ajo, es un remedio maravilloso para la pulmonía, si se administra en cantidades suficientes. Se hace bajar la temperatura, así como el pulso y la respiración dentro de 48 horas. Una pasta de ajo se puede también aplicar externamente en el pecho con resultados beneficiosos, ya que es irritante y rubezaciente. Semillas de sésamo Las semillas de sésamo, son valiosas en la neumonía. Una infusión de las semillas, se pueden dar antes de dormir. Utilizaremos 15 gramos de semillas en 250 mililitros de agua. Esta infusión, mezclada con una cucharada de linaza, una pizca de sal común, y una cucharada supera de miel, se debe dar en el tratamiento de esta enfermedad. Esto ayudará a eliminar el catarro y la flema de los tubos bronquiales. Corteza de olmo Además del tratamiento del médico, la corteza de olmo americano, puede hacer mucho bien al enfermo de neumonía, e incluso puede ayudarle a que se recupere antes. Hacer una infusión con dos cucharaditas de corteza de olmo en polvo. Endulzar con una cucharada de miel Tomar dos veces al día, una por la mañana, y otra por la noche. Aroma en el ambiente El ambiente, de la habitación del enfermo, debe de ser lo más agradable y sana posible, eso proporcionará su restablecimiento. Por eso, antiguamente ponían una palangana de agua caliente al lado de la cama y le echaban hojas y flores de espliego, que aromatizaban toda la estancia y les ayudaban a respirar mejor, e incluso a tranquilizarse. Yerba mate En los países de Latinoamérica se emplea la hierba mate, un tónico cardíaco muy adecuado en caso de neumonía, pues es una dolencia que suele implicar al corazón, si se toma, consultar al médico. Consejos y recomendaciones Para la prevención, lávese las manos frecuentemente, en especial después de, sonarse la nariz, ir al baño, o cambiar pañales. Igualmente, lávese las manos antes de comer o preparar alimentos. No fume, ya que el tabaco daña la capacidad del pulmón para detener la infección. Las vacunas pueden ayudar a prevenir algunos tipos de neumonía y son incluso más importantes para los ancianos y las personas con diabetes, asma, emfisema, VIH, cáncer u otras afecciones crónicas. Hablemos, de la vacuna antigripal. La vacuna antigripal, que previene la neumonía y otros problemas causados por el virus de la influenza. Se debe administrar anualmente para proteger contra nuevas cepas virales. También, tenemos la vacuna antineumocósica, Pteumovax, Prevnar, reduce las probabilidades de contraer neumonía a causa del streptococcus Pteumoniae. ¿Cuándo contactar a un profesional médico? Consulte con el médico si presenta, tos, que produce moco sanguinolento o de color mohoso. Síntomas respiratorios, que están empeorando. Dolor torácico, que empeora al toser o inhalar. Respiración rápida o dolorosa. Sudores nocturnos, o pérdida de peso. Inexplicable dificultad para respirar, escalofríos, o fiebre persistente. Signos de neumonía, y un sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, por VIH o quimioterapia. Atención, aviso de este video. La información contenida en este video, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o violencia, le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturopata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro video. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video.